El senador Pablo Jeden resaltó la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en el sur del país. Hay un acto muy grande en Provincia de Buenos Aires con motivo de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner con la presencia de todas las autoridades nacionales y eso posiblemente complique, no sé si todas, pero gran parte de ellas no van a venir el 9 de julio, una pena, por supuesto nosotros los tucumanos vamos a estar acá, vamos a recordar la fecha patria, pero entiendo perfectamente la importancia para la Argentina de este gasoducto que se prevé va a ahorrar por año cerca de 4.000 millones de dólares a las arcas nacionales y nos va a dar cierta independencia energética que la verdad sufrimos mucho durante lo que fueron los años de la guerra europea que como ustedes saben encarecieron tremendamente el costo del gas licuado que la Argentina necesita. Argentina tiene gas licuado, somos uno de los grandes productores o reservas de gas licuado en el mundo y teníamos que estar importando, así que me parece que es una gran noticia para la Argentina tiene que ver con la independencia, en este caso la independencia energética y por qué no camino a eso la independencia económica que la Argentina tanto necesita y bueno, lo estaremos festejando nosotros acá en Tucumán, recordando a nuestros patriotas que en ese momento tan difícil de la historia del mundo decidieron independizarse de España y de toda otra nación extranjera y declararon la independencia de la Argentina que era por supuesto una apuesta que ponía en riesgo su vida, las de sus familias y que tuvieron esa mirada a futuro que bueno, hoy de alguna manera les debemos todos aquellos que vivimos en esta patria.